La infraestructura de telecomunicaciones es el eje, uno de los ejes fundamentales para poder desarrollar la informatización de la sociedad y el camino hacia la transformación digital. Para nosotros la COVID fue una dinámica importante porque crecieron las necesidades de comunicación que tuvieron todos los ciudadanos a partir de que el mismo aislamiento provocó que se moviera la demanda de tráfico y que además aumentara la demanda de tráfico. Nosotros hemos estimado que aumentó de un año al otro del primer año de la COVID en 2,6 veces y eso tiene una interpretación. Es decir, las personas trabajaban en un lugar donde las capacidades de tráfico se habían creado para dar respuesta a la mayoría del tiempo que estaba la población. Sin embargo, la población se mudó para la parte residencial. Eteiza, aunque tenía un programa de expansión y de estrategia de desarrollo, tuvo que acelerar y masificar el acceso para poder garantizar las demandas de servicio que tenía la población, que en un escenario de COVID, lógicamente necesitaba comunicarse más con su familia, necesitaba utilizar las plataformas digitales para hacerlo. También se impuso el teletrabajo, que fue algo que si no hubiéramos tenido el acceso que se desarrolló en ese tiempo, como si hubiera podido garantizar con la continuidad de la gestión del gobierno y la continuidad también de la gestión y de procesos importantes en la vida nuestra, como son la educación, la salud. Fue para nosotros una dinámica importante garantizar todos los servicios que demandó desde el punto de vista de la salud, la COVID. Por ejemplo, poner todos los servicios en los centros hospitalarios, en los centros de aislamiento, garantizar la conectividad para los ensayos de las vacunas, garantizar la conectividad que demandaron todos los centros de investigación científica donde se probaron los protocolos. Pero estamos hablando de la salud, que para nosotros fue muy importante, pero también de la educación. Es decir, se dio acceso gratuito a la plataforma Cube Educa para que los niños pudieran disfrutar de todas las aplicaciones que esa maravillosa plataforma permite de una manera digital que los padres pudieran también ayudar a los hijos en la continuidad de la educación de una manera también dinámica, creativa. Y además también se aseguró de una manera gratuita el acceso a las plataformas del Ministerio de Educación Superior. Y entonces los estudiantes de la universidad pudieron mantenerse accediendo a sus universidades para realizar sus tareas, poder recibir sus clases, participar digitalmente de todos los servicios que la universidad y ellos demandaban para su educación. No podemos dejar de hablar de la videoconferencia. La videoconferencia fue un servicio que mantuvo activo el gobierno, mantuvo activo también toda la gestión de las entidades y que se desplegó de una manera acelerada en estos años. También nosotros hablamos de un ejemplo de cómo pensamos también en el entretenimiento, porque también se dieron conciertos en línea. Es decir, para hacer todo eso, ¿qué tuvo que hacer Etexa? En un escenario muy complejo de pandemia, porque Etexa trabaja en brigadas, donde las personas y los trabajadores también se podían infestar, tuvimos que hacer un trabajo de bastante conciencia con los trabajadores, no por su actitud y reconocimiento, porque todos estuvieron dispuestos y por eso estamos exhibiendo estos números que se ven en la pantalla, sino también porque teníamos que ir acelerando la utilización de los recursos que teníamos y de la optimización de los que teníamos. Además, cambió el esquema, como usted mismo decía, no solo pasó del sector público estatal al sector residencial en mayor consumo, sino que también escenarios como los parques wifi, que fueron muy demandados durante una etapa, ahora en medio de la pandemia no se podían utilizar, o era más escaso la presencia, eso cambió, transformó todo. Eso todo movió y por eso tuvimos que entonces los recursos que contó la empresa dedicarlos a la ampliación de la 4G. Por eso en el año 2020 y 2021, un periodo bastante pequeño para nosotros hablar de que llegamos en 4G a todas las provincias, a todas las cabeceras provinciales, a todos los municipios, y nosotros siempre tocamos el tema de los consejos populares, porque eso para nosotros es un análisis muy importante que da mucha estadística, estamos en el 49% de los consejos populares con 4G. Nos faltan muchas cosas por hacer, pero decir, por ejemplo, que en 1.112 consejos populares de los 1.401 que existen en el país, hoy tenemos al menos una forma de acceder a Internet, ya es una manera de decir que hemos garantizado el acceso para poder llegar a que más cubanos puedan disfrutar los servicios de Internet. La apertura de los servicios de datos por móviles en el 2018, final del 2018, fue un paso decisivo para esta etapa, y eso sigue creciendo exponencialmente, Mayra. Cuba tiene 7,5 millones de usuarios que hacen uso de Internet, y el 80% lo hace a través del móvil. Tenemos 7 millones de líneas móviles en Cuba, y de esos 7,2 millones de líneas móviles, porque hay que hablar también que 200.000 líneas son 200.000 líneas, y están sido en este periodo, y nosotros decir que 5,7 millones de cubanos se conectan a través de la móvil, pero bueno, solamente no podemos hablar de ese tema, también hemos desarrollado en Autogar, ya tenemos más de 251 hogares en Autogar, nos falta mucho para trabajar en este servicio que tanto demanda la población. Este año sí vamos a arrancar con el servicio inalámbrico para Autogar, algo que habíamos anunciado a finales del año pasado, pero que realmente lo vamos a concretar este año. Vamos a tener alrededor de 56.000 nuevos servicios en Autogar, y creo que es un servicio que no es inclusivo para todas las personas, pero que vamos avanzando en la medida que las condiciones económicas nos los van permitiendo. Y eso permite el acceso incluso para aquellos que no tienen el par telefónico. Exacto, porque bueno, es el acceso a través de la red móvil, ya con una nueva portadora, con una nueva facilidad, que no compite con el servicio móvil que normalmente usan nuestros clientes. Yo no quería dejar de hablar en la infraestructura de todo lo que se hace en la conectividad nacional, es decir, para las entidades. Es algo que nosotros hemos ido trabajando desde que empezó el proceso de informatización de la sociedad, pero que también apostamos a ese desarrollo, es decir, la demanda de las capacidades de ancho de banda que van teniendo las instituciones, aunque en Cuba casi todas las instituciones están conectadas, es mayor porque son mayores los servicios, porque son mayores las aplicaciones, y entonces nosotros también estamos apostando a continuar en el año 2022 en ampliar esos servicios de la conectividad institucional.